El departamento tradicionalmente ha sido el centro de función de la clínica. El objetivo de la clínica admisional es proveer atención cardiovascular a los pacientes. El departamento es el que maneja toda la parte de cirugía cardiovascular. Tradicionalmente somos cinco cirujanos que hacemos una valoración integral del paciente. Los cirujanos nos dividimos por temas de especialidades y así cada uno define su área de acción. Nos tenemos divididos por áreas de interés y así es como hay un cirujano dedicado al manejo de la patología aórtica, dos cirujanos dedicados a la patología mitral, dos cirujanos dedicados a la patología endovascular, dos cirujanos dedicados a la cardiopatía congénita. Las enfermedades que más frecuentemente operamos son enfermedad coronaria realizando todo tipo de revascularización miocárdica, especialmente revascularización arterial total, revascularización convencional con bomba, y procedimientos sin circulación extracorpórea. Tenemos todos los métodos diagnósticos, de ayudas y de estudios de imágenes y todo lo que se necesita en una sala de cirugía de alta complejidad. En la clínica Chayo, el departamento de cirugía cardiovascular ha sido pionero en la realización de todas las cirugías. Seguimos a la cabeza en la vanguardia de las nuevas tecnologías, todo esto para brindarle salud cardiovascular a los pacientes colombianos.